A ver, Cristina, perdona... Esta chica es un pelín rarita, ¿eh? Sí, perdona nuestra estulticia, sé que la tenemos, porque... ¿Nuestra? Yo eso no tengo fijos. ¿Lo has dicho? ¿Nuestra qué? Nuestra falta de saber, nuestra estulticia. ¿Eso existe? Yo sé que no lo tengo porque el otro día me hizo unos análisis y estoy limpio de todo. Oye, ¿de qué vienes vestida hoy? Vamos a ver, Flo. Esto es una nueva línea aérea. ¿Y esto que hacemos todos los días? ¿Qué hace gracia que me preguntas? ¿Qué ha pasado? Ya ha salido tu nombre, Karen, no pasa nada. Ahora que el nombre es como Hiroshima. Ah, vale. Bueno, Flo, que a ver, que hace mucha gracia que me preguntes que de dónde vengo. Pero creo que hoy se sabe, se sabe dónde vengo, ¿no? Pues no, 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 no. Pues no. Vamos a ver, si está Madrid llena de jóvenes de todo el mundo que van vestidos como yo... Ah, pues ni idea, ¿no? Ni idea, ¿no? ¿Vosotros no leéis los periódicos? Eh... Bueno, esa pregunta da igual. A veces, ¿no? Bueno, mañana miles de personas se reunirán en Ciberes para recibir a un hombre vestido de blanco... Ah, el nuevo fichaje en el Madrid. Por Dios, que el Papa, el Papa. ¿El Papa? ¿El Madrid te ha fichado al Papa? ¡Madre mía! ¡Hola! No, 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 Florentino eres el amo. Primero ficha cristiano y ahora el Papa. No tiene límites, no tiene límites. ¡Qué ponen! A ver, vamos a ver. Esta semana se celebran en Madrid las Jornadas Mundiales de la Juventud, que tienen como acto estrella el encuentro con el Papa Benedicto XVI, que hará varias misas con los jóvenes, los creyentes. Ay, ¿cómo son las misas con los jóvenes? En vez de consagrar vino, consagran cal y mocho. Desde luego es que no tenéis ni idea, ¿eh? Anda, mirad a estos jóvenes cristianos venidos de todo el mundo cómo preparan estas jornadas. ¿No le habéis explicado a vuestros amigos, los portugueses, que no pueden estar sentados en la calle? A lo mejor les desalojan como hicieron con los de la Puerta del Sol, ¿no? Ya, están manchando toda la ciudad, tío. No podéis estar mucho tiempo aquí y que os van a desalojar, ¿vale? Como los de 15M. Como los de 15M, claro. Hombre, nosotros dos somos buenos chicos. Se ha hablado mucho del kit del peregrino, pero ¿cuál es el kit del voluntario? Nos dan mapas de todo Madrid, de dónde van a hacer vegas en los eventos. Bueno, una cerveza de mau. Rosario, un gorrito, un abanico. El abanico es un puntazo. El abanico es un puntazo. Aquí entre nosotras. ¿Aquí se liga? Hombre, bueno, bueno. ¿Te has visto los portugueses de verdad? ¿Cuál? ¿Cuál os ha gustado? Este que lleva el sombrero de paja. Bueno, tía, no está tan bien. Hola. ¿Hablas español? Ven, que te voy a presentar unas amigas. Francisque, mira, estas son mis amigas. ¿Qué te quieren? ¿Qué te quieren? Bueno, esto no sabe lo que hace. Así son los portugueses. Se los deja plantadas. Gracias, chicas. Al portugués se lo han llevado por esto de la castidad y esas cosas. El año pasado la canción del verano fue... Papa de americano. Y este año, ¿cuál puede ser? ¿O sabéis alguna canción que contenga la palabra Papa? Papa, 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 papa. Oye, un abruzo. Vamos, ese recodo dice. Manos arriba y que se escuchen las palmas. ¡Glorifícala, Señor! Vamos siguiendo tus huellas, gritando al mundo, Dios es amor. ¡Viva el Papa! ¿Y esto de sociedad religiosa, servidores de María, qué es? Es una sociedad de hombres, 600 hombres. La más grande de Latinoamérica. Solo hombres, nada de mujeres. Solo hombres, pero hay otras también de mujeres en la misma iglesia. Muy bien, así me gusta. Nada de racismo, nada de exclusión, nada de eso. ¿Viviendo al Papa? Sí. Me encanta el gorro. I love your hat. ¿One for me? Es que me encanta. Es que aparte de sombrero, también vale para la fruta. Lo pones así y pones la fruta, de fruta. Sí, sí. ¿Os gusto? Sí, sí. ¿Ya está? ¿Alguna foto más? Sí, sí. ¿Sabéis decir no? Sí. Quiero que me enseñéis el clip del peregrino. ¿La guía? Agenda cultural y litúrgica. ¿Para comer? El cómic del Papa, fundamental. ¿Quién se ha leído el cómic? A ver, amiga, ponte de pie conmigo y me lo explica bien. Pues como indica el nombre, es el nombramiento del Papa que viene a visitarnos, que es Benedicto XVI, con la relación con Juan Pablo II. ¿Está basado en hechos reales? Sí, claro. ¿Se le ha preguntado al Papa sobre esto? Sí, 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 claro que sí. Y yo tengo un trato que hacerte. Porque yo me traigo unas pegatinas. De Papa no corras. Entonces, ¿me las cambias por el cómic? Venga, vale. Sí, ¿en serio? En serio. Muchas gracias. Muchas de nada. Pues está bien el libro, sí. Tiene buenos dibujos. Aunque por mucho que busco, no encuentro el capítulo en el que cuentan que Ratzinger perteneció a las juventudes hitlerianas. No sé. Madre mía, qué récord. Es que están arribísimas. Y además, es que menudo despliegue se ha montado en Madrid. ¡Claro! Es que tengo una hurraca dentro ya. No, que se te cierra. Se te cierra la garganta. Yo creo que no va a aprender nunca, ¿eh? ¡Claro! No va a aprender nunca. Bueno, tampoco. Tampoco aprendiste tú y yo. No, yo la primera semana, yo la hacía mejor. Bueno, que lo estoy intentando. ¡Claro! Bueno, que nos habéis pasado por el retiro. Ah, el retiro. Sí, yo estuve ayer. Ah, entonces habrás visto que han llegado el parque con cientos de confesionarios portátiles como estos. ¿Estos son confesionarios? ¡Claro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Nunca mejor dicho. Dani, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, sí? Es que no sé, es que yo lo vi ahí puesto y lo confundí con otra movida. Que son iguales que las letrinas del fin. Es que son idénticos. Ya te vale. Ah, no se parecen ahora. Ah, no, no son iguales, no. Pues que sepáis que hay mucha gente emocionada con la visita del Papa, como esta monja de clausura que tras 84 años de encierro y a sus 103 años, va a salir solo para encontrarse con Benedicto. Madre mía, pero ¿no eran las jornadas de la juventud? Oye, no os metáis con Sor Teresita, que es muy maja. No, a ver, si maja es, pero para la edad que tiene ya es para que la llamen Sor Teresa, no la de Teresita. Bueno, pues sí. Lo que no sé si es va a aguantar la fiesta, por lo menos los bailes, porque para hacer algunos les va a hacer falta una cadera de titanio. Guana, guana, chuchuá, guanana. Guana, guana, chuchuá, guanana. Ayer nos están pasando aquí y nos han hecho bailar. Me pongo con el profesor. Guana, guanana. Guana, guanana. Uno, dos, tres. Guana, guanana. Guana, guanana. Guana, guanana. Ahora, ahí está. Guana, guana, chuchuá, guanana. La mujer allá, el hombre acá. Ya que estamos así, ¿por qué no bailamos el Paquito Chocolatero? ¿Cuál es este? Nos ha estado bailando el Paquito Chocolatero. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Qué es? Pues ya está, el paquete de chocolatero entre los jóvenes católicos. Pobre sorteresita. Cuidado con sorteresita. Oye, venga, vamos a bailar todos. Sí, no, sí mola. Sí, 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 está muy bien. Mola más visto que haciéndolo. Sí. Que no, ¿no? No está mal. Bueno, vale, bueno. Para que no digáis que vengo con las manos vacías, os he traído un regalito. ¿Un rollo de papel higiénico? Sí, sí, pero no es un rollo de papel cualquiera, ¿eh? Es un papel higiénico conmemorativo de la visita del Papa. Con los colores de la... ¡Ole! Mira, mira. No, por favor, no, no, no. No, 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 no. Me voy a callar porque ya iba yo para allá. No vayas, no vayas. Es que no hace falta abundar, que ya sabe la gente lo que hay. O sea, que es que no hace falta abundar. Con los colores. Los colores. Los colores. Colores. Aquí lo fácil sería holgar, pero nosotros ya somos adultos. Claro, claro. O sea, que vamos, que esto con los colores de la bandera, esto es un papel, o sea, es papel papal, ¿no? Sí, sí, pero es suavecito, ¿eh? Claro, sí, ya lo dicen los jóvenes cristianos, el papá da buen rollo. ¡Qué guay! Oye, Cristina, pues muy bien. Muchísimas gracias, Cristina Cadroche. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.